Buenos días, don Santiago. Buenos días. La pregunta aquí para ver un poquito sobre el manejo del huerto de traspatio, ¿me podría platicar cómo le ha ido, qué experiencia ha tenido con respecto a esta técnica de cultivo? Pues estamos aprendiendo en esta primera experiencia porque nosotros la habíamos sembrado muy diferente. Ahora que la sembramos con esta técnica, yo creo que estamos aprendiendo y vamos viendo despacio, pero vamos viendo los resultados, el desarrollo de las plantas. No sabemos si más cuando ya den su fruto o cuando ya desarrolle lo que debe desarrollar la planta o va a ser menos. Entonces, aquí vamos a tomar experiencias, cómo vamos a seguir con la planta dándole su mantenimiento. Muy bien. Con respecto al manejo del huerto, ¿qué información ha obtenido? Bien, 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 he tenido información bien. Yo siento que la asesoría que nos da aquí nuestro compañero, pues ha sido bien. Bien, esto nos ha favorecido un poco, porque vemos que la planta está todavía chica, pero ya poco a poco que vaya creciendo la planta, yo creo que va a ir desarrollando mejor. ¿Cree que este proyecto pueda apoyarles a usted y a su familia? Sí, sí, yo creo que sí, nos va a apoyar, nos va a beneficiar de cualquier manera, quizás no para vender, para negociar, pero sí para sustento de la familia, yo creo que sí, nos va a beneficiar bien. ¿En el manejo del huerto, usted solito cuida este huerto? Eh, mayor parte del tiempo, sí, yo lo cuido solo, solo cuando no tengo el tiempo yo, pido apoyo de los compañeros, sí. Muy bien, bueno, pues entonces le agradezco mucho, don Santiago. Sí, no hay por qué, señorita. Gracias.